En la búsqueda incesante por optimizar los sistemas de almacenamiento de datos para que puedan contener más y más información en el menor espacio posible, investigadores de la Universidad de Cantabria acaban de contribuir de manera decisiva en la observación de un nuevo fenómeno que se creía imposible, los esquirmiones ferroeléctricos. Estos esquirmiones se caracterizan por una rotación continua de las flechas, de los dipolos eléctricos locales. Se van abriendo, se cierran y apuntan hacia abajo y luego se vuelven a juntar en el centro. Esta solución, así en forma, vamos a decirlo, de aro, viene complementada por un cinturón. Un cinturón que, de alguna manera, atraviesa el centro de esos aros. Dependiendo de si el cinturón lo abrocháramos a mano en un sentido o en otro, podemos asociar una mano a estos esquirmiones. Estos esquirmiones podríamos decir que son diestros o son zurdos. Y dependiendo de si son diestros o zurdos, van a interaccionar de manera distinta con la luz. Hemos abierto una puerta de interaccionar un sistema eléctrico con luz y saber que va a responder de manera diferente. Lo que se ha hecho ha sido probar que dentro de los sistemas ferroeléctricos existen estas partículas similares que pueden almacenar información del mismo modo que lo hay en sistemas magnéticos. La inmensa ventaja que tendríamos nosotros en estos momentos es que nuestros esquirmiones eléctricos son muchísimo más pequeños que los que proponía Stuart Parkin, que los esquirmiones magnéticos. El tamaño es mucho, mucho más pequeño. Lo que permite que a misma unidad de área nos cabe más información. Aumentamos la densidad de la memoria que se pueden almacenar en un determinado dispositivo. Y esto se ha realizado mediante una combinación de experimentos utilizando microscopios electrónicos, tanto para caracterizar la estructura como para caracterizar cómo giran estos dipolos eléctricos que están dentro de la estructura, como lo que hemos hecho en la universidad, que han sido simulaciones de gran escala con decenas de miles de átomos, donde hemos podido caracterizar cómo se colocan los átomos para generar esta estructura. Lo que se había visto hasta ahora era cómo caracterizar estos materiales en el mundo magnético y lo que hemos hecho ha sido un poco transportar esta teoría al mundo ferroeléctrico. Nosotros lo que tenemos es un sistema, una matriz, en la que tenemos unos cuantos espines, unas cuantas flechas de polarización, las cuales están permitidas girar en las tres direcciones del espacio. Y un poco lo que estudiamos es agrupar todas las diferentes configuraciones que pueden adoptar en diferentes clases que se caracterizan por un número entero, al que llamamos número topológico porque está protegido. De formaciones continuas de estas configuraciones no varían este número. Y un poco lo que hacemos es estudiar cómo esas diferentes configuraciones se pueden agrupar en diferentes clases y el estudio de esas clases desde un punto de vista teórico. Y luego se respalda tanto con las simulaciones desde segundos principios como con los experimentos, que esas estructuras verdaderamente preservan ese número topológico y frente a cambios pequeños de temperatura o de campos eléctricos siguen manteniéndose ahí constantes. Podemos decir que casi hemos tocado tierra en un continente nuevo. Nadie esperaba tener esquirmiones eléctricos. Las interacciones fundamentales que dan lugar a los esquirmiones magnéticos están prohibidas en los ferroeléctricos. Y nosotros hemos descubierto un nuevo mecanismo para obtenerlos. Actualmente somos los primeros en llegar a ese nuevo continente y queda todo un mundo por explorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!